Bueno, de continuidad de asfalto del camino de la costa. Y nos decía que no se puede desarrollar inmobiliariamente la zona porque está prohibido, hay una zona roja que impide que esto se pueda materializar por ley. Bueno, esto generó una avalancha de inquietud respecto de propietarios de ese lugar que dice, pero ¿cómo? No puedo desarrollar un lugar en donde lo tengo escriturado y me cobran impuestos. Si me dieron la autorización, si me lo vendieron, lo escrituraron y me cobran impuestos, es porque no estamos violando ninguna ley. Bueno, este conflicto ha empezado a cobrar una dimensión impensada por la cantidad de gente que ha comprado lotes en esa zona, muchos, la mayoría de Río Cuarto. Enrique Álvarez es uno de los desarrollistas inmobiliarios que está en conflicto con la comuna de Villa Cañada del Sauce. Y ayer nos solicitó la posibilidad de sentar su postura después de escuchar al jefe de la comuna de Villa Cañada del Sauce. Lo voy a saludar. Enrique, buen día, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, buen día, mucho gusto. Perdón que le robé un par de minutos, pero quería hacer la génesis. No, 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 por favor. Quería hacer la génesis de cómo viene la historia, cómo se construyó la historia que hemos contado esta semana con tanta repercusión. Primero quiero preguntarle, usted no es de Río Cuarto, ¿verdad? No, yo soy de Córdoba, mi mamá y mi abuela son de Río Cuarto. Ajá. Y cómo es que... Yo soy de Córdoba. ¿Y cómo es que se hizo desarrollista inmobiliario en Villa Cañada del Sauce? Mira, mira, te voy a hacer, respetando los tiempos tuyos, te voy a hacer un mini resumen. Sí. Y el único, el único de México, de México, es muy raro, y yo te voy a decir que es lo raro. Pero el loteo va así, el loteo se hace en el año, entre el año 1940 y el año 1945. Lo hizo mi abuelo, Orión de Río Cuarto, Elkin, abogado. El loteo es un loteo de 5.600 lotes, es un loteo gemelo, como el de Villa General del Grano, Santa Rosa. Todos estos loteos los hizo el agrimensor Blasco en esa época. Son todos loteos similares, con lote de 3.75 a 1.500 metros, lote entre 4 y 5.000 lotes cada loteo. Son todos parecidos. Este loteo se aprueba en el año 1945, ¿cierto? Se aprueba como una zona urbana, es una zona para el desarrollo urbano. A ese momento, la comuna, el dispensario, los almacenes, no era nada, era un campo. Mi abuelo con los hermanos lo empiezan a ver en Buenos Aires, que es el cliente natural del loteo de la sierra. Empiezan a ver en los pueblos. En el año 1945, o sea, vos imagínate, estamos hablando de 80 años que estamos sentados en el loteo que es familiar. Ese loteo de los 5.600 lotes que te digo, nosotros hoy poseemos más o menos 2.500, pero los votos se vendieron, tienen todos los dueños distintos. O sea, y hay más o menos unos 2.000 dueños que tienen un lote o dos lotes. El loteo tiene dominio, renta, registro de propiedad, todos los organismos públicos están sentados en el loteo. ¿Qué pasa? El loteo, digamos, la ley esta de bosque tan famosa, fue en el 2010. Primero, no hay ninguna ley retroactiva. O sea, no te pueden decir, che, no, en el 45 tenés que poner gas. No, no hay ninguna ley retroactiva. Entonces, ¿qué dice ambiente? Che, mira, tu loteo está aprobado para un desarrollo urbano, pero lo tenés que adecuar a la época. ¿Qué adecua a la época? Dije, respetar la vegetación autóctona, la fauna, hacer un impacto ambiental para decir el escurrimiento. Bueno, todas las cosas que son lógicas. Vos pensás que nosotros vendemos eso, naturales. Están diciendo que nosotros arrasamos, que estamos deforestando, que otras cosas mentirosas, ¿cierto? Que por supuesto que somos unos estafadores, que no damos papel, o sea, todos los ataques para que comercialmente nosotros nos destruyan. Bueno, la cuestión que hay los habitantes que hay, el chico este, el jefe comunal, se asienta que hay 130 personas. Te explico, el paro electoral son 150 personas, pero ahí vos tenés 1.500 habitantes. O sea, no son habitantes permanentes, son habitantes virtuales. Vos tenés tu casa de fin de semana y no va a ir el lunes a viernes, no va a ir el sábado y domingo. Ahí vos tenés, vos imagínate, ellos tienen contabilidad, son 130 habitantes. Hay 410 casas y 50 obras en construcción. O sea que tenés 400 casas, por dos personas ya tenés 1.000. Entonces, no es que los habitantes sean 130. Ahí cualquier acción que se tome influye en las 1.500 personas que andan permanentemente. Después, ¿los compradores? ¿Sí? ¿Enrique? ¿No se escucha? Ah, hay un problemita en la línea. A ver si tuvo algún inconveniente, evidentemente. Está allí la caída del problema. A ver si podemos recuperar. Estaba hablando con nosotros Enrique Álvarez, de Villa Cañada del Sauce. Es el desarrollador. Quedó en el punto, se lo digo a Enrique, quedó en el punto cuando dijo, después los compradores. Ahí se cortó la línea, Enrique. Sí, los compradores nuestros son más o menos 1.000. Y tenés otros 1.000 dando vueltas. Sí. ¿Qué significa otros 1.000 dando vueltas? ¿De otros propietarios de loteos? Claro, son otros propietarios que no son, no los venimos. Que la venden, digo, mi abuelo, o sea. A ver, cualquier propietario que se compre en el lote en Villa Cañada del Sauce, se le compra a mi familia. Sí. Por lo menos la primera vez. Y después, bueno, ahora se compra a otros propietarios. Pero ese loteo es familiar. Enrique, está bien. Enrique, ¿usted advierte cuando vende lotes que están estas limitaciones que exige, demanda una ley que hay que respetar? Nosotros tenemos una cláusula verde que se llama, en la cual es un compromiso. Con el compromiso decimos, che, acá hay una fauna y flora autóctona. Ahora, si vos tenés que edificar, que tenés que pedir un permiso para edificar, y en el caso que tengas que sacar dos especies nativas, las tenés que reponer por el doble, por cuatro. A ver, el que te compra un lote en Villa Cañada del Sauce, quiere eso, quiere la naturaleza. No se le ocurre arrasar y pavimentar todo su lote. O sea, el respeto que tienen con las naturales a los compradores de Villa Cañada del Sauce es extremo. Bueno, ¿y cuál es el conflicto ahora? ¿Por qué no pueden disponer los propietarios de los lotes? ¿Por qué se movilizaron para hacer pública esta situación? Yo te voy a explicar rápido cuál es el conflicto. La comuna hace 40 años, en 1983, que está en manos de una familia, que es Acosta Feliciano. O sea, son cuñados. Y ellos manejó la comuna 40 años. Mauricio Acosta es parte de esa familia, el que está ahora. Sí, sí, el cuñado de Feliciano, que fue el primer jefe comunal de ahí. Yo la verdad que soy apolítico, yo soy empresario. Bueno, a ver, Acosta, nosotros cuando... O sea, nosotros nos conocemos todos chicos. Yo voy ahí de recién nacido, mi mamá de recién nacida. Acosta me construyó cabaña, me vendió lotes. Feliciano vendió lotes para mí. El hijo de Feliciano teníamos un emprendimiento ecuatriciclo. O sea, todos en algún momento trabajaron para mí. El hijo de Acosta, más chico, vendía lotes. Mío, por supuesto. ¿Qué pasa? Mira, hace más o menos seis años, esta gente se ve que... Mejor dicho, nosotros arrancamos en el 2011. En el 2011 había 100 casas ahí. O sea, que las 300 y pico de casas que se hicieron después. Hay gente que me compró a mí. O sea, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es, digamos, la nueva vida de Villa Cañera de Saos? Entonces, esta gente, como tenía capturada la comuna, que te cuento, el uso es... Todos los parientes trabajan en la comuna. Pero todo. O sea, no hay excepción. Los negocios que se abrieron en los últimos 30 años, escuché esta cifra, son todos de la comuna o negocios que abrí yo con amparo, poniéndole el pecho, haciendo todo porque no dejan el desarrollo. Ahí te escuchaba ayer, orgulloso de decir, intendente, que no hay balneario, que no hay centros comerciales, que no hay camping. O sea, a ver, es una ciudad turística. No es que vos tengas una industria. O sea, vos te tenés preparado para el turismo. No hay ni siquiera quién informa al turista. Mira, ahí hay un vecino de Villa Caña, que no voy a decir el nombre, pero lo definió con una hermosa palabra. Villa Caña del Sauce es hostil. Es hostil hacia el turista, hacia el comprador, hacia el que quiera hacer. Ahora, ¿por qué todo eso? Porque vos pensás, che, vos recién dijiste Alpa Corral, Achira, han tenido, todas las zonas han tenido un desarrollo estos últimos 40 años y un desarrollo excelente. Porque esta gente se ha encriptado en la comuna. Entonces, todos los negocios son de ellos. Todas las contrataciones son de ellos. Todas las coparticipaciones son de ellos. Vos preguntales, ¿cuál quiere Villa Caña del Sauce? Han destruido los caminos. Las únicas obras que hay son obras que van con las provincias. La comuna no hace una obra. Nosotros quisimos poner un cuartel de bomberos primarios, bancos por la empresa nuestra, no nos dejaron. Quisimos hacer un taller de artesanos, tampoco nos dejaron. Todos los que queremos hacer nosotros para jerarquizar la vida de Caña del Sauce turísticamente, no nos dejaron. Ahora, sí, Enrique. Disculpame, disculpame una cosa. Perdón, perdón. ¿Sabes? Perdón, antes que avance. ¿Usted se presentó como candidato a jefe...? Bueno, a eso voy. Sí. Yo, en la elección anterior, de hace cuatro años, se presenta una chica de ahí, yo la acompaño. Se resulta que ya te digo, yo no soy político y soy... Yo pensé que la verdad es que la política era más o menos normal. Evidentemente no. En esa elección, nos cajonean el padrón actual y nos ponen el padrón viejo y perdimos por seis votos. Faltaron treinta votantes nuestros. Fue mala justicia, por supuesto no pasó nada. Esta elección, ¿qué siento yo? Bueno, eran ciento cincuenta del padrón electoral, a costa sacó setenta votos y nosotros sacamos sesenta. ¿Pero qué pasó? Por supuesto que son cosas incomprobables. Entregaron terreno, que eso sí se puede comprobar en el traspaso, dieron plata, material de extrusión y puesto en la comuna. O sea, digamos, bueno, nos mataron, pero no importa. ¿Qué pasa? Yo ahora soy el controlador de ellos, como la minoría. Ahí tiene toda la irregularidad. Nosotros lo denunciamos a costa hace cinco meses en la Fiscalía de Río Tercero porque la nuera ejerce como enfermera, él encarga el dispensario con una matrícula apócrifa hace cinco años. O sea, la chica no tiene matrícula en la enfermería y es la que está a cargo del dispensario. Entonces empezaron a aparecer la nuera matrícula apócrifa. Que en la ambulancia lo usan para... Que entregaron seis millones de pesos para las inundaciones y los beneficiarios no aparecieron. Entonces hubo tanta inseguridad cuando empezaron. Ahora, da la impresión, bueno, que estás derivándose... Porque acá empezamos con un conflicto... Termina habiendo un conflicto político. ¿El conflicto político es el que está ligado con la no disponibilidad de los lotes de quienes lo compraron de buena fe para su desarrollo? Y por supuesto, porque ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, queremos hacer... Nosotros tenemos una autorización de ambiente para empezar a hacer la obra para el impacto ambiental. Cuando empezamos a hacer la obra, hablan a la policía ambiental, que está en dos horas en Villa Caña del Sauce, y dicen, ah, no, vos estás deforesta. No, no estoy deforesta. Andá, entonces te hacen parar la obra, te clausura. Mira, la última clausura lleva cuatro meses. ¿Sabes por qué nos clausuraron? Porque estábamos abriendo una calle que, según ellos, no teníamos autorización. Le dijimos, señor, aceptan la autorización. Me la digo, está en el 2016. Todavía no nos contestaron. Ahora, Enrique, perdón. ¿Y qué interés puede tener el jefe comunal de Villa Caña del Sauce para que no se desarrolle lo que ya está autorizado? Y es lo que te digo. Ellos tienen una comuna, primero que, digamos, tienen muy limitada la capacidad. Porque, ya te digo, o sea, en vez de agarrar, sumar los compradores, que son hoy más de mil, y acrecentan el tesoro de la comuna. Pero, claro, ellos no quieren hacer las calles, no quieren hacer la obra de agua, la obra de luz. O sea, ya te digo, en Villa Caña del Sauce entran entre 8 y 10 millones de pesos todos los meses. O sea, no hay obra de la Villa. O sea, vos imagínate, todo el mundo vive ahí de esa coparticipación. Bueno. Y después tenés otro... Sí. Sí, complete la idea. No, que tenés otro tema. Bueno, hombre, está en una palabra mágica. La verdad que yo... Bueno, primero, todos los clientes míos que fueron más o menos 4 o 5 a tratar de hacer emprendimiento para poner cabañas, gente que me compró lote inclusive, ¿no? Que fue a pedir autorización de la comuna, la comuna dijo que no. Gutiérrez tiene 14 cabañas. Si hace falta un tendido de luz, Gutiérrez lo tiene a los 30 días. La obra de agua ahora la van a deriva, fue el primero para la casa de Gutiérrez. O sea, a ver, no te voy a repetir, tuve un solo enfrentamiento con Gutiérrez que fue que había de unos burros, que los burros andaban ahí por la villa y como les molestamos, les hizo secuestra. Bueno, listo. Digo, ahora molestó a los burros, siendo que es una casa autóctona, pero bueno, no dije nada, ahí están secuestros a los burros. Y lo toman como una instancia. Entonces vos me decías, escucha ahí la nota de la cabaña. La cabaña se la maneja la esposa del intendente. Antes se la manejaba la nueva intendente. El comedor que tiene Gutiérrez lo manejaba el hijo de su empleado. O sea, la comuna y Villa Cañada son empleos de Gutiérrez. ¿Entienden? ¿Usted ocurre de esta situación? No. No, no. No, no. No hay problema. Ah, eso está bueno inaugurando. Hay kilómetros de caña en el sauce, la autopista, sonarlo. Yo te... No te cuento. Oye, imperando la relación. No sé. Porque no sé los manejos que tiene la comuna con Gutiérrez. No sé si... La verdad, no sé. Aparte, no hay... De esos manejos no hay prueba, ¿me entiendes? No sé si Gutiérrez mañana quiere poner... Quiere ser el único con cabaña en Villa Cañada. No sé cuál es el manejo. Lo que yo sí sé, que ya te digo, ha sido una guerra y que nosotros nos presentamos para las elecciones. A mí, te cuento, que nos hicieron una denuncia, escucha esto, por tentativa de estafa ambiental. Fueron que nos tientan los dedos a mí, a mí, a los titulares de la... de la empresa. A ver, tentativa de estafa ambiental. Fuimos a buscar a ver qué significaba, qué querían. Todavía nunca nos hemos encontrado con el expediente. Por eso te digo, han sido todas cosas para meditarnos, ¿cierto? O sea, el tema... Esta gente ha querido poner esos mil compradores en contra mía. Pero, ¿qué pasa? Esos compradores ya han ido a hablar con la costa. Hace más de dos años que están dando vueltas, buscando una solución. En un principio, él autorizó a la comunidad vecinal cuando estaba a todo el camino, le dijo que no se le iba a dar porque no hacía falta, porque ahí hay 130 habitantes, quedo con eso, en los servicios de 130 habitantes. Entonces, el artigamiento, no, no solamente a mí, ¿me entiendes? sino a los compradores que aparte de ser de buena fe, con títulos perfectos, porque vos tenés tu escritura y tu posesión del lote. Entonces... Enrique, ¿cómo sigue esta historia? Le quiero preguntar, para finalizar, estamos hablando con el desarrollista inmobiliario que está en conflicto con la propia comuna de Villa Cañada del Sauce. ¿Usted cree que las obras que le impiden hacer a usted se las autorizan a hacer a Gutiérrez? ¿Y que si la comuna hace alguna obra la lleva para mejorar la infraestructura que es propiedad del diputado nacional Carlos Gutiérrez? No. No, yo no creo... No, no, porque Gutiérrez no tiene un emprendimiento como nosotros. Nosotros tenemos ahí hoy dos mil lotes disponibles. Gutiérrez, no sé, tiene su parcela, tiene su cabañeta y tiene un número muy chiquito al lado nuestro en el tema lotes. Lo que sí, yo creo que el apodo de Gutiérrez para que nosotros no lo desarrollemos, está claro. O sea, imagínate, la semana pasa hicieron una cámara por 10 medios que éramos unos estafadores, que somos unos ladrones, que eso no está habilitado, que... A ver, nadie va a los papeles. ¿En qué medio, Enrique? Salió en la voz del interior, en el LV16, en el LV3, en el Puntal, en la radio de ustedes, en una radio de la Cruz, y en otra radio serrana. ¿En la radio, en la Góspel, ¿en la Góspel salió? Igual salió con el tema de que habían puesto el ámparo y todo eso. O sea, ellos dicen que sacaron un ámparo ambiental para proteger la ecología. Ese ámparo nosotros no hemos recibido todavía notificación y lo buscamos en los tribunales de Góspel salió. No hay ningún ámparo. Pero no importa. O sea, a ver, voy a imaginar que vos comprador de un lote, la incertidumbre que te dan, así sea, te dice la comuna que el tipo que te vendió un lote te estafó y que no vas a poder hacer nada. Y imagínate comercialmente la preocupación que te trajo eso. Pero, y le tenés que explicar a cada cliente así, che, no, no, mira, acá tengo el permiso de ambiente, acá tengo el permiso de renta, acá tengo la propiedad, pero bueno, imagínate que son muchos. Pero han tomado la aposta de, digamos, los propietarios que están cansados porque te repito, ellos han ido a hablar con Acosta. Hace dos años que están hablando y bueno, ven que Acosta no quiere resolver nada y no quiere que esta gente haga nada. Y después hay un tema, ¿no? Hablan acá de la ley de ambiente, de, acá van contra la ley constitucional y que es la primera ley. O sea, por favor, en el artículo se hiciera con la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué es lo que decimos? Che, vos decís que hay muchos árboles que son importantes, listo, ¿sabes qué? Esprópiamelo. ¿Me entienden? Si no, déjame hacer las cosas. A ver, te repito, nadie quiere hacer locuras, nadie quiere pavimentar la villa. No, no, quiere que el propietario puede cerrar su casita. Vos imagínate que hay son casas de 100 metros cuadrados, el promedio en los lotes son 500 metros y te repito, tiene 5600 lotes hoy y 400 casas construidas. O sea, imagínate si tiene pulmón verde, si tiene naturaleza. Enrique, una última pregunta, ¿quién manda en Villa Cañada del Sauce? No sé, para mí, visiblemente, a costa el jefe comunal, pero de ahí, ¿de quién recibe órdenes? No sé. Enrique, muchísimas gracias. Por supuesto que tenemos muchísimos llamados de los que compraron lotes, que compraron lotes y que no pueden disponer de ellos. Hay gente ¿cuánto hace que tiene el lote y no puede disponer del mismo? Sí, hay gente de 5, 6, 7 años. Le agradezco muchísimo, seguramente vamos a retomar el contacto, Enrique, muy amable. Y te voy a decir una cosa porque soy investigador. ¿Habla? No, no, yo no soy investigador, soy apenas periodista, Enrique. Usted tenía una imprecisión, nosotros nunca hablamos, nunca se dijo del amparo de Río de los Sauces, Villa Cañada de los Sauces, perdón, lo que sí, llamó un oyente al programa y pidió hacer pública esta situación y ahí empezamos a enterarnos, a lo mejor le dieron más la información. Puede ser, puede ser. Bueno, Guillermo, que agradezco... No, a usted, a usted, Enrique, era obligación escucharlo, muy amable. Dale, dale, chau, chau. Bueno, muy bien, Enrique Álvarez, el desarrollista, planteando esta situación, ¿no? Nos quedamos todos así con el... ¿no? La cara larga, como diciendo, ¿y esto en dónde termina? Por supuesto que el mencionado ahora es Gutiérrez, con todas las letras, ¿no? Por supuesto que en este programa de Carlos Gutiérrez, si quiere hacer su descargo, lo va a tener como corresponde. en realidad nos interesa periódicamente. A ver, quiero ser preciso en esto y no cometer ningún desliz de orden semántico. Gutiérrez tiene todo el derecho, con los recursos que tiene, de hacer el desarrollo inmobiliario donde quiera, tener cabaña, restaurante, lo que sea, en el lugar donde se le ocurra. Si son bienes bien habidos, no hay ningún reproche para hacerlo. Lo que están diciendo los vecinos es que esto está parado porque Gutiérrez ejerce influencia sobre Villa Cañada del Sauce y sobre el propio jefe comunal de Villa Cañada del Sauce. Ahora, en términos coloquiales, revolió la media. Dijo que a cargo del dispensario de Villa Cañada del Sauce hay una enfermera que es parienta del jefe comunal que no tiene ninguna habilitación. No es un médico trucho, pero es una enfermera no habilitada y que hay un entorno familiar. Por supuesto que nos quedaron muchísimos temas para abordar. Sí es cierto que, como dicen algunos de los que compraron loteos, que la propia familia Ega Costa o el propio Costa está haciendo trabajos de llevar arena a lote para que se desarrollen y cobrándoles. Si eso está ocurriendo es muy suspicaz la lectura, ¿no? En torno a decir, bueno, entonces no le deja desarrollar los emprendimientos inmobiliarios en donde él no puede obtener un rédito. Y acaba de decir Álvarez que el que le da órdenes a Costa es Gutiérrez. Da la impresión que recién estamos viendo salir a flote el aiber, ¿no? Del problema. No perdamos de vista el bosque por el árbol y aquí está literalmente dicho. Acá protege una ley que dice que el desarrollo inmobiliario no va en contra de la ley que van a proteger el bosque autóctono. Algunos son derechos ya consolidados porque viene desde hace muchísimo tiempo la familia teniendo esa tierra. Si hay una ley posterior lo que tiene que hacer el Estado es decir, bueno, esta zona no se puede tocar expropiar. No expropiar sino declararla de utilidad pública. Y ahí se termina la discusión. Ahora, hay periodistas en la ciudad de Río Cuarto, funcionarios de la actual administración municipal que tienen loteos allí y que no pueden disponer de hace 6, 7, 8 años la tierra que compraron y que tienen escriturada con la escribana que está escriturando y dice un escribano para poder escriturar tiene que llamar al registro de la propiedad en Córdoba y recibir la autorización si no, no se puede escriturar. Se ha comunicado, nos está escuchando Mauricio Costa, ¿verdad, productora? Buen día. Por cualquier consulta hablar con la doctora Carrizo, gracias. Es la abogada del municipio. Bueno, hablaremos si podemos hoy y si no seguiremos el lunes, el feriado, pero vamos a estar acá. Bueno, así son las cosas. Así son las cosas y por algo será aquí.